Dejalo, déjalo! Dejalo! Déjalo! Me estas poniendo pu... Tranquilo, tranquilo Pivotos de pocas, tranquilo ¿Quieres la dzie, m'atiendes con mi esposa? No pero así no, ya lo esta borcando Apostole eso tengo que verlo pues Dele aire, dele aire, pégale ¿Para que me va a quedar así? No es verdad, pero si ya no Por respeto a ustedes lo voy a dejar así oiga porque te cuides porque ya vas a ver lo que te va a pasar No te pelearán ¿Para qué se vienen a meter? ¿Ustedes por qué se vienen a meter? ¡Córtelo! ¡Córtese! ¿Quién es el pefa? Yo no sé para qué se andan metiendo ustedes Otro 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 Entro Entro ¡Agrárenlo! ¡Tranquilo! ¡Ya estuvo! ¡Tranquilo! ¡Suéltelo! ¡Suéltelo! ¡No! ¡No se te enfoca! ¡Ya lo mueve! ¡Ya no! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Aaaah! ¡Jala! ¡Ya estuvo! ¡Venga! ¡Jala! ¡Jala! ¡Aaaaah! ¡Ayuda mi amor! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Tranquilo! ¡Ya! ¡Me voy! ¡Poste que te voy a ver solo! ¡Me voy a ver solo! ¡Ya estuvo! ¡Tranquilo! 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 ¡Le salvamos la vida! ¡Le hemos salvado la vida! ¡Le vamos a llevar el juego! ¡Le hemos salvado la vida! ¡Estamos calenturados! ¡Este pobre hombre! ¡Cálmense! ¡Cálmense! ¡Ya se fue! ¡Ya va a quedar así oye usted! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Ya estuvo! ¡Ya sin pelear! ¡Vámonos Laurita! ¡Vámonos Laurita! ¡Desaltamos la vida! ¡Me va a ganar el valor! ¡Pistón mal hecho! ¡Ese hombre largo! ¿Cómo dijo usted? ¡Girafa! 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 ¡Y el bigote de boca también! ¡Ah! ¡Yo me cansé! ¡Pues está descendiendo! ¡Ey! ¡Pero! 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 ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡Ey! ¡No era muy importante! ¡Ah! No, tamal mal hecho, es el mismo, tamal mal hecho y es el que yo le iba, pelo parado, ustedes le iban al otro Ay, pero gané el millo, gané, así que le gané No, porque iba a poner que ganara Ay, es de mi niña, entonces igual que yo, ya está aprendiendo todo lo que yo hago pues, todas las travesuras, bien obedientes, verdad Nosotros trabajamos juntos, y los tres nos quedan muy muchísimo, y lo mejor es que los divertimos, si o no? Pues si, que buena diversión con ellos Y esos hombres estaban como que eran locos allí, verdad? Ay, es de locos Pero lo bonito que estaba rebarcado es la mujer que le hagan Cobra, ay Dios se pide Ay, no creo que tengan mucho tan feo los dos Bueno, pues a ver quien era que tenía Ah, pero es una muchacha que Exacto, como nadie, que le diera tamal mal en dueño Es el que tiene? Si, porque le decían que ya no se anduviera metiendo entre ellos Ay, y que supuestamente el otro niño le dio un besito a la Ay, que hombre, vamos a nosotros, vamos a ir peleando, peleando una hembrita ¿Van a creer ustedes eso? Pero bueno, nosotros lo divertimos ahí un rato, verdad? Y creo que fue lo más emocionante Vamos a quedar aquí Tanto de esos cosas que me jampó Pero Ahora es que me recuerda Dijo Que tenía pensando en esos besos que tenía conmigo O sea que Ah, la revolcaba ya Bueno, que le hace mejor Oh Pero el besito que le Le di Entonces lo anda recortando Es el señor Que ella Está pensando en mí Que la dejé pensando Y si así brillan en la vuelta Lo vuelve a mojar Lo haremos No No O no No O sea que Lo haremos No No Pero La dejé pensando mucho en mi Y entonces Quiero decir que mis palabras están penetrando Que mis palabras pues Estan haciendo pensar en mí mucho Si te quiere, la vuelvo a encontrar y le vuelvo a robar otra vez. Es un hecho. O si quiere váyase adelante usted, mi amor. Váyase adelante porque no te soplezcan. Ya, usted ya. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ah, señora. Ay, sí. Hola José. Viejo chismoso. Y él es chiquito. ¿Qué va a pasar? Aquí estoy, aquí estoy. Te adoro, manda los pantalones. Nadie se va a meter. Ya pues. Ay, solito. Sí. ¿Y usted qué cree que andar de chambroso se siente más joven para Carmelo? No, no es chambroso. Mire. ¿Acaso vio usted que yo le pegué a esa criatura? Mire, ahí está llorando. ¿Quién estaba llorando? La niña. ¿Y usted la vio? ¿Usted vio a la marija del patrón llorando? No. Aquí estoy, mira. Está equivocado. ¿Qué tal? Que usted es chambroso. Chambrero y ahí no sale ni bien o cosa. Niña. Y como vaya, la pillaron. La niña vio llorando y ya no le contaron las otras niñas ni cosas. Que la corrió el patrón. Viejo. Ese es chambroso. Chambroso es que ese. Y el patrón dice que por aquí va a comprar. Yo no sé qué se gana. Ey. Que tiene que comprar el patrón aquí. Ey. Mirá, Chele. Chele, que no le provoca a Belito ya. Es chambroso, mire. Aquí estoy yo, mire. Ahí te dejamos. Acá, cállese. ¿Y para qué? Bueno, aquí estoy yo. Veníte, Chele. Mira, Carmelo, mejor váyase. Ya, Darwin, compórtese también. Lástima que no me da nada. Dale, Kibe. Darwin, compórtese, por favor. ¿Cómo me voy a comportarte? Darwin, ya, calmado. Ey, maestrito. Véngase, Kibe. Ya te dejé. Carmelo, váyase. Ya no lo podemos volver a ver. Ya deje, ya deje de vivir. No, porque usted desde que llegó a la vida de mami ha sido una desgracia total. Sí, eso es una desgracia. Ay, cómo todavía hay preguntas como acá. Ahora ya de viejo es chambroso. Sí, lenguán. Lenguán. No sé cómo se dice, pero lenguán se dice. No sé. Lenguán quiere decir chambroso lo mismo. Sí, mire. Lengua larga quiere decir. Lengua larga. Lengua larga. ¿Sabe qué es lo que le voy a decir? De tres metros, dale. Oye, lo que le voy a decir. Chambroso. Ahí el patrón le tiró. ¿Por qué? Sí, a mi mamá. Por su parte, hocico. Por hocico. ¿Y sabe quién abrió la boca para que se quede? ¿Quién? Al que está diciendo que es lenguán. ¡Ay! ¡Sí! Ahora quiere ser la víctima. Yo quiero hallar al patróncito para ver quién fue el mentiroso que le dijo eso. ¿Sabes qué? Y ahí me voy a dar cuenta quién es el mentiroso. Ya quiere, Carmelo. Usted lo que es un gran lambicón es... ¿Sabes qué? Yo le dije al patrón que el suyo es por mí. Igualado. Eso es. Un gran igualado. Ahora solo porque anda detrás del patrón. ¡Decraptado! ¡Perdito cuendero! ¡Decraptado! ¡Decraptado! ¡Ya! ¡Ya usted comporta! ¡Ay, papito! ¡Ya, Dalvin! ¡Ya, Dalvin! ¡Me lo voy a llevar! ¡Vamos! ¡Está bien, oye! Es que usted no se comporta. Y comporta ya como un hombre. Ustedes andan hablando de las personas. No es una de las tierras que yo no entendiera. ¿Dónde...? ¡Pues no! Porque ellos son nosotros mismos. Tengo mis puestos para buscarlo yo. ¡Ay, para ver! ¡A ver! ¡Allí lleva un morence! ¡Allí lleva un morence! ¡Usted vende patria! Lleva chambres para un lado y viene con la ambis con ella en otro lado. ¡Mii hijo! ¡Chambroso! ¡Egualarga! ¡Vamos! ¡Pasí lleva pero un trompon que yo tenía! ¡Vamono! ¡Yo trabajo! ¡Venga Jorge! ¡Viejo Chambroso! ¡Más pér ensures! ¡Me va a botar usted también! ¡Viejo Chambroso! ¡Ven gualarga! ¡Pues venga a ver! ¡que miedo! Yo la verdad a usted la veo toda una dama… Pues una muchacha muy... Muy hermosa. Y para pues... Bueno, pero igual tengo mi curiosidad pues que usted me ha hablado de dinero. y imagínese, y bueno, pues la verdad yo quisiera que usted me lo expresara, pues, es que mire, pues no se me quede callada, digamos, lo que sea, y es que le quiero decir las cosas, le quiero decir la verdad, pero, se vea la manera, como decírselo para que no, no suene tan, no, pues, como, tan, tan grave es la verdad que me quiere decir, pues, yo digo, dígame, pues, la verdad sí, porque, pues, lo que, eso, eso, muchos que vinieron ahí, vinieron a decir, pues, tiene, tienen bastante razón, la verdad, con todo lo que ellos dijeron, pero, pues, a veces uno dice mentirita, mentirita, por, pues, no sé, lo que aparenta, pues, sí, pero es que no es que yo lo quisiera engañar, ni nada, solamente de que, pues, me daba un poco de pena de que supiera en realidad lo que yo era, entonces, por eso, pues, le dije algo que en realidad no soy, porque todo lo que ellos dijeron, pues, sí, es cierto, no, no tengo dinero, sí, esto es algo a vender, ah, o sea, que es un hecho, pues, de que los, estos chamacos le estaban diciendo de que le habían visto vendiendo pacallas y todo eso vendiendo, este, sí, lo que ellos dijeron es cierto, lo que dijeron ellos es cierto, este, pues, la verdad, yo no pensé que los iba a encontrar a ellos, ni que tampoco iban a decir nada, pero igual. ¿Usted pensó que a mí todo el tiempo me iba a estar ocultando esas mentiras? ¿Usted se imaginó? Pues, como le digo, no quería tampoco que usted, porque usted es alguien, pues, de dinero, que es importante, y cómo se iba a fijar en mí, o me iba a poner atención si yo, pues, ya soy nada más alguien que yo. Es que yo creí que, pues, es que yo creí, pues, de que, como usted empezó hablándome allí del negocio, pues, desde la primera vez que yo he venido, entonces yo creí que en realidad usted era una persona, pues, que de verdad, pues, tenía dinero. Como vuelvo y repito, a veces son, este, mentiritas que uno, pues, tiene que decir para ganarse a las personas, y tal vez no está bien lo que uno hace, pues. ¿Cómo va a decirme que estoy decepcionado de haberla conocido a usted? Yo sé que tengo la culpa de todo, pues, porque, realmente, porque le mentí, y no fui sincera en principio con usted, pero como le digo, pues, usted no se iba a fijar en alguien como yo te decía, de lo que en realidad yo era. Pues, no, pero igual, a veces es mejor hablar con la verdad, porque uno luego, pues, la verdad, y lo cachan en lo que es mentira y todo eso, pues. Sí, tiene razón. Y, bueno, pues, la verdad, pues, yo creo que le digo lo siento, y este tiempo que he perdido, pues, la verdad, yo tengo mucho que hacer, soy un hombre muy ocupado, y créanme que la verdad, no necesito yo de su amistad, créanme que yo, pues, la verdad, tengo amigos más importantes y estoy perdiendo mi tiempo aquí con usted, entonces, bueno, yo creo que mejor, mejor me voy a retirar. No, pero es que... Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Todo por ese parcito de metiches que para qué me los encontré cuando andaba vendiendo. Y, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pues, también te lo tenía las palmas de mi madre ahora, ya se me fue, ya me perdí para siempre, no quiere mi amistad, mucho menos para querer algo más, ¿y ahora qué voy a hacer? Todo por haber dicho lo que en realidad no soy. Pero igual si me decían ahora tampoco me iba a hacer caso, no me iba a poner atención, no me iba a, pues, iba a ser alguien sin importancia para él, y todo iba tan bien, todo iba tan bien, y prácticamente todo estaba marchando a la perfección, pero tenía que pasar esto. ¿Qué tal? ¿Qué fue hacer? No pude convencernos que era el que... Y vos, ¿qué haces aquí? No te mandé para la casa. Mira cómo viene, bebé. Ah, pero supiera aquel pobre como lo es el prójimo. ¿Qué? ¿Y qué? ¿Ni me vas a decir nada? Sí, es que mire, bebé, cómo viene. Pues sí, pero eso no es nada, yo tenía que desquitarme, poquito, pero tenía, quedó peor aquel. Y yo tenía que desquitarme, si eso no se iba a quedar así. ¿Qué tal? ¿Qué fue hacer? Ay, ¿qué quería que hiciera? Que lo felicitara, porque me anda besando a mi esposa. Es que no, ya le dije que no era eso. Tampoco, ¿y? ¿Y usted qué hace aquí? Porque no está en la casa, tiene que estar, pues. Si es que yo me quedé preocupada por lo que... ¿Y por qué me preocupa por mí? Yo le agradezco que se preocupa por mí, pero yo... No, nada, solo dale el merecido. Si supiera, yo creo que ahí iba a quedar y ojalá que allí lo hayan luego. No.